Diputados, diputadas nacionales, intendentes, autoridades del sistema educativo de la región y muy especialmente quiero darles la bienvenida a esta universidad, a mis colegas, compañeros de ruta de toda la vida, los educadores del sistema educativo argentino. Esta universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento, tiene ocho carreras vinculadas con la educación, tiene tres carreras de grado vinculadas con la política, tiene varios posgrados también sobre temas de educación y de política y con esto quiero decir, se trata de una universidad que hizo de la educación y de la política sus temas, sus temas de investigación y sus temas, sus campos de formación. Por esta razón, y le sumo a esto que ocasionalmente la rectora de esta universidad es pedagoga, no encuentro mejor lugar para realizar el encuentro de la patria educativa que esta universidad y les agradezco entonces que la hayan elegido para eso. Hace muchos años, con una colega que muchos de ustedes conocerán, Graciela Frigerio, decíamos que educar es ese acto político y con eso queríamos decir que educar es el acto político y cuando decíamos esto, decíamos educar es el acto político porque educar es la acción, si lo pudiéramos definir rápido, de distribuir una herencia designando al colectivo como heredero, designando a todos los chicos, los jóvenes, los adolescentes como herederos de la herencia cultural que tenemos para pasarles. Y los educadores sabemos que ese gesto de transmisión de la cultura que sostenemos todos los días desde las aulas de las escuelas y desde aulas de otros lugares, de otro tipo de organizaciones, ese gesto de transmisión, decía, es el gesto que le hace lugar, que le hace un lugar en este país que les dice bienvenidos a este mundo, a las nuevas generaciones. En este sentido, decíamos, educar es el acto político porque educar y las políticas educativas son también, son sobre todo, políticas de la justicia, políticas de la memoria, políticas del reconocimiento. Celebro, entonces, que los educadores fundamentalmente sean convocados aquí a esta patria educativa para debatir el futuro político de este país. Celebro que seamos los educadores, junto con el Ministro de Educación, junto con las autoridades del sistema educativo y junto con todos aquellos que están dispuestos a conducir estas políticas educativas, los que disputan no solo política educativa, sino también que disputan las acciones, el modelo político que queremos sostener, ampliar, profundizar y llevar adelante. Creo que si algo han mostrado las políticas educativas sostenidas en todos estos últimos años, es que ha habido una posición decidida contra la despolitización de las políticas educativas. creo que si algo nos han mostrado buena parte de las acciones que acabamos de ver allí en ese video, es que las políticas educativas son un asunto político y los educadores sabemos que esto no es una redundancia, que esto no es una cuestión menor. Sabemos que hemos pasado muchos años discutiendo con aquellos que entendieron que las políticas educativas eran un asunto de técnicos, de expertos, de rankings, de evaluaciones y que de allí casi naturalmente derivaban un conjunto de decisiones a las que se les negaba su carácter político. Creo que si algo hemos ganado es la repolitización de las políticas educativas y no tengo duda que esta convocatoria a los educadores del sistema educativo va a sostenerla. Les doy la bienvenida a esta universidad.